Bueno, buenos días señores, hoy es domingo, un día totalmente gris, pronóstico de lluvia, estamos en el ANCO, en el Autódromo Sudamericano de la Ciudad de Olavarría. Estamos aquí en la fecha de EFEB, un segundo playoff, vamos a llevarle a ustedes las alternativas, esta vez sin transmisión en vivo, puesto que sin presupuesto no se puede hacer, y vamos a estar llevándole imágenes y de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Motos Argentina TV, buenos días para todos.